Saben, ser un troll es algo bastante difícil. La gente se empieza a formar prejuicios sin sentido. Así que les voy a contar un poco de la experiencia personal que le tengo. Soy solamente un tipo como tú. No entiendo por qué me maltratan. En la calle me ven y me empiezan a patear. Yo creí que era alguien especial. Yo solo doy mi pinche punto de vista. Pero al parecer a nadie le agrada. Tengo la tendencia de a todos criticar. Pero todos tenemos derecho a opinar. Te pones a la defensiva. Mira que ni empecé la ofensiva. Me llamas por nombres muy raros. Admito que también lo he intentado. Compréndeme, solo soy. Hipólito Robles el troll. Oh sí. Y con las viejas pasa exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué creen que uno se las quiere coger todo el tiempo cuando ni siquiera están tan buenas? Ah, ahí les va. Cuando me la acerca una chica para besar. Me queda viendo feo y dice, ahora pues verga. Me avientan a un lado y se van enseguida. No les importa lo que siento, pinches pirujitas. Si les invito un trago, creen que las voy a violar. Pero si quisiera hacer eso, solo te drogo y ya. Yo no me ando con mamadas. ¿Te estudias o trabajas? Simplemente digo, cogemos y nos vamos a motelear. Por eso no tengo novia. Se ponen princesas las ñoñas. Quieren un príncipe encantado. Y yo encantado les abro todo el ano. Compréndeme, solo soy. Hipólito Robles el troll. Soy ese troll que tú llevas dentro. Bateo las bolas de tus sentimientos. No me importa lo que digas, puñetas. Te lo dice el güey que nos muestra la neta. Ah, nunca sabes quién soy. Hipólito Robles el troll.